Pobre mi prima, no sé qué tiene Está flaquita y demacrada Y el apetito se le ha quitado Seguramente ya está empachada Yo le decía, le aconsejaba Oye primita, no te apresures Eres muy joven para amores No te marchites como las flores Y que viva Alejandro Comos de Chiclayo Hoy está triste, llora y que llora Fuerte el mareo se está sintiendo Sus dos caderas se están enganchando Y su carita se está manchando Su ropita pues ya no le da entrar Por su barriga que va hinchando Y el doctor dice, ya no hay remedio Vaya chiquilla, mala cabeza A las señoritas yo les aconsejo Vayan con quien vaya, un borre en su pellejo No como mi prima que era muy confiada Por salir de noche quedó bien inflada ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video